Hola mis amigos, yo soy Chiché, yo soy Dani, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión hemos hecho un viaje rápido, un viaje exprés al estado de Tamaulipas, a la ciudad exactamente de Matamoros y bueno pues nos encontramos ahorita justamente acá porque nos invitaron unos amigos aquí y que ahorita se los vamos a presentar, pero ¿qué te ha parecido pues esta pequeña rápida visita de aquí de Matamoros? Me ha encantado, nada más que hace calor, bastante, bastante calor, así que amigos les quiero presentar a alguien que está aquí con nosotros, ven para acá, ven para acá, que es Miguel de La Vajita, ¿cómo estás? Bien, bien, Chiché, ¿cómo andamos? Bienvenidos aquí a Matamoros Tamaulipas, vamos a hacer la gastronomía matamorense, el día de ahora comenzamos donde nació los tacos con queso y el aguacate. Exactamente, en este recorrido va a estar acompañándonos Miguel y también parte de su familia, que conoce acá, que vamos a estar, pues prácticamente van a ser nuestros guías aquí en Matamoros. Así es, para que miren que Matamoros también tiene cosas bonitas, también vamos a presentar lo que es la bonita frontera de Brownville, Texas con Matamoros, donde comienza el mapa de México, de México, de Matamoros para todo el mundo, mi chiché. Pero aquí vas a probar estos taquitos, espero que te guste y pues le echamos ganas en la taquería El Último Taco, donde nació los tacos con queso y el aguacate. Así es, amigos, pues vean, así nos dan esta bienvenida aquí en Matamoros y bueno, pues no se diga más. Así es. Vamos a darle y vamos a probar esta gastronomía. Pues mira nomás, aquí vamos a entrar para atrás, ahí para la taquería y ahí entramos. Vamos, chiché. Vámonos, venga. A comer. Y bueno, mis amigos, ya llegaron aquí los taquitos, pero a ver, mire, pláticame, ¿cómo se tienen que comer estos? Pues mira, igual como en México, lo que yo creo que primero pruebes va a ser un taquito de vitec con queso y el aguacate. Ok. Como yo ya lo he comido, ¿verdad? Yo me voy a echar uno de barbacha. No, de verdad, a mí se me hace un poquito raro. Regularmente ya el aguacate no lo comemos, pero como al gusto, ¿no? Como te echas un taquito de cofía o de algo así, lo acompañas con aguacate, pero no está en común. Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. Ajá. O sea, no es que llegues a una taquería y te pongan así el aguacate, no. Como aquí. Tienes que pedirlo como orden. Así es. Y eso no en todos lados. Así es. Y para toda aquella gente que te está viendo en tu canal, ajá. Chiché, mira nomás el color de la carne, un color cafecito bonito que está fresquecita la carne. Eso es lo que nosotros resaltamos que en los negocios, ¿verdad? Pero como aquí nació, como aquí nació en esta taquería, el queso y el aguacate, como se hace estos taquitos. Ajá. Por eso donde tú andas en Puebla, México, Monterrey, le dicen tacos estilo Matamoros. Estilo Matamoros. Sí, sí, porque yo sí los he visto así de esa manera en Monterrey. Tacos estilo Matamoros, pero pues no tuve la oportunidad de probarlos y ahorita que estamos aquí en Matamoros, pues hay que aprovechar, ¿no? Así es. Pero mira, nomás vamos a echarle así limoncito. El chiste con que se antoje. Y aquella raza que nos está viendo, pues ahí discúlpeme la molestia, ¿verdad? El antojo. Salsita. ¿Tú le echas? Yo de la verde y todo. De la verde. Yo soy Tim Roja. A verle. Pero yo creo que de las dos, para estar probando. Sí, ahorita, ahorita, pues probamos todos los taquitos porque también nos trajeron de barbacoa, dices. Barbacoa. Barbacoa de queso. Aquí cómo preparan la barbacoa. La barbacoa aquí es de res. Ajá. Ahí en México ustedes lo utilizan mucho de borrego, ¿no? De borrego, sí. De chivo, de borrego, ¿no? Sí, exactamente. En Morelos he probado de chivo. De chivo. Bueno, a ver. Sí, porque no, ya se rato. Pues vamos a ver la cara, a ver qué va a decir Cheche, de este taquito matamorense que se está inventando. Salsita. Aprovecho. Este que era el vato porque levanta el dedo. La verdad, Cheche, ¿qué sabor tiene? Riquísimo. Riquísimo. Mi raza, ahí disculpe el antojo, pero ya Cheche ya va adelantado este vato. Pero bueno, ahí voy yo. En serio, los sabores de la carne son divisibles. Tiene exactamente el salado perfecto. La carne no está pasada. O sea, y justo con el aguacate tiene ese cierto equilibrio de sabor. Y ni digamos de la salsa. A mí me encantó la salsa roja. A ver, Cheche, ¿y los frijolitos con queso y el aguacate? ¿También estos? Sí, porque estos se llaman frijoles preparados. Ah, ¿y los acompañamos así nada más? ¿Se lo he hecho? No, 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 no. Son frijolitos. Ah, cucharados. Sí, cucharados. Dale. Ah, jale. A ver, vean nada más. También con aguacate y queso. No lo habías comido así para allá, en México. Lo que viene siendo el Valle de Texas, Matamoros, todo este valle, todo esto, así lo comen. Y uno va a decir, oye, ¿pero qué son esos estilos? Ese es un estilo que nos dieron por acá por Matamoros y de verdad que está pegando muy bien, que está pegando ese estilo. No, y de en serio, están riquísimos los tacos. Pero ya tengo ansias por probar el de barbacoa. Este de barbacoa no tiene aguacatito, es simplemente así. ¿Ustedes lo pueden pedir con queso y aguacate? También, lo de barbacoa. Ah, también. Pues es al gusto. Tú llegas y lo pides al gusto. Así es. Pero la verdad, no se requiere en el que es el aguacate. Nomás por los tacos de bistec o de tripa, te da un plus de sabor. Sí, el sabor que tienen es riquísimo. Ahora vamos a probar la salsa verde. Vean nada más. Aprovecho, amigos. Vean nada más qué chulada de táctil. El sabor de la tortilla es muy diferente también, Cheche. Aquí, ¿cómo la ves? Súper suavecita. De hecho, le masticas y parece mantequilla. La mera verdad. ¿Tú lo hubieras probado así por allá? Sí. Este estilo es la primera vez. Es la primera vez. ¿Volverías a volver a comer estos trabajitos? Por supuesto, ya me quiero quedar este plato. Yo nada más estoy viendo la cara de Dani con el antojo. Dani, ¿cuánto te vas a meter con el que es el aguacate? De la verdad. De los tres de ahí. De los tres de ahí. Y bueno, pues ya por último vamos a probar el de pastor. Así es. Que también este ya me hizo ojitos. Que también otra cosa, el pastor lo preparan de diferente manera en todas las regiones. Así es. Cada quien tiene como su estilo y los sabores llegan a cambiar. Digo, en Ciudad de México, Puebla, en Puebla hay muchas, muchas de pastor. Entonces, el pastor de un lugar a otro cambia completamente. Así es, Cheche. Y cuando son los tacos de pastor, Cheche, se ponen la salsa roja. Salsa roja. Así es. Para toda aquella gente que me está viendo en tu canal, Cheche, yo me dedico a la gastronomía. Yo me dedico a resaltar las taquerías, negocios de comida, ¿verdad? Para que toda aquella gente que está viendo en mi canal puedan impulsar o puedan abrir negocios. Claro, que eso es algo que les iba a mencionar. Bueno, una de las cosas que Miguel hace en sus videos es precisamente enseñar, dar algunas recetas y algunos consejos de cómo empezar un negocio. Así es. Y digo, por toda la situación que está pasando, yo creo que es una buena ayuda y una buena guía. Así es. Para aquellas personas que quieran iniciar un negocio de taquería. Les recomiendo vayan a su canal para que vean ahí unos videos, unos tips. Así es. Y también algunas recetas. Así es. Pues busquen la vaquita, la vaquita nada más. Ajá. ¿Vienes este logo? Este logo de la vaquita. La semana pasada dijo que salió un señor del COVID y que batalló mucho. Se mentó casi un mes y medio, dos. Y perdió su trabajo, perdió todo. Pero dijo que con la ayuda que nosotros le estábamos dando, cómo iniciar un negocio, quería abrir un negocio de taquería. Y fíjate, por eso estamos enseñando ese estilo de tacos. Que tú digas, el taco es estilo Matamoros, es el estilo último taco. Y el último taco nomás es una taquería aquí en Matamoros. No tiene sucursales y es la original aquí. Y no, y además los primeros, ¿no? Que hicieron la parte de aguacate con queso y no, hombre, lentísimos. Y así como ahorita está igual el taquito de al pastor, ¡uh! Qué delicioso. Y pues vamos a agarrar la rota del taco. Aquí en Matamoros, Tamaulipas, ¿cómo la ves? Pues vamos a agarrarla. Ya empezamos con el último taco, que esperamos no sea el último. Y nos vemos en el siguiente lugar, porque estas delicias no se las tienen que perder si vienen a Matamoros. Y bueno, amigos, ya estamos en el siguiente lugar, que esto se convirtió en la ruta del taco. En la ruta del taco, mis amigos. Bueno, ahora sigue la taquería el único. Ajá. Y vamos a echarnos unos taquitos de tripita, fajita y bistec con queso y el aguacate. Y seguimos con la ruta del taco de Matamoros, Tamaulipas, ¿sale? Vale, pues, porque aquí, como les he dicho, los tacos siempre en todos lados es diferente y no puedes perderte un rico taco. Así es. De los lugares y donde la gente come, ¿no? Principalmente. Porque ahorita en el ratito que estamos acá, entran, salen y además tienen servicio a tu coche, ¿no? Porque te puedes estacionar, esperas a que llegue un mesero. Así es. Tienes tus taquitos, tu refresco, tus bebidas y mira, te entregan lo que quieras. Así que vamos de una vez, ¿no? Pues ya. Bueno, pues comenzamos y pedimos un platito de carnita asada para que la pruebes como es la carne asada aquí en Matamoros, Tamaulipas. Perfecto, pues vamos. Bueno, Cheche, pues seguimos aquí en la ruta del taco. Dani, ¿qué te tocó a ti, Dani? De tripa. Entonces ya sabes que los taquitos de tripa aquí en Matamoros, Tamaulipas te ponen cilantro, cebolla, queso y el aguacate. Y tú, Cheche, ¿qué pediste? Yo pedí uno de tripa y uno de bistec y pues bueno, también con su quesito y su aguacate, que es lo que me ha sorprendido, fíjate. ¿Verdad que sí? Sí. Que sí, el aguacate. Bueno, pues vamos a echarle y aquí viene también la cebollita por si quieren echarle el taquito a la cebollita. Ah, claro. A ver, Cheche, y tu esposa, a ver cómo se van a hacer los taquitos. Es que sí, con cebollita y con limoncito, jugo culé. Eso. ¿Aquí qué salsa me recomiendas? Pues vamos a echarle la salsita verde. La verde está rica, pero la roja es la que pica. Si te gusta algo picoso, ponle mezcla con rojo. A ver. Si te gusta algo suave, algo rico, la verde. Y aquí también se pone mucho lo que viene siendo el pico de gallo. Fíjate que a mí en tacos casi no le pongo, ¿eh? El pico de gallo. El pico de gallo. Prefiero yo soy más de salsita. Igual, ¿verdad? Bueno, saludosita, Cheche. Vamos a la segunda... Segundo round. Segundo round. Aprovechita, divas. Vea nomás cómo se ve bien sabroso. Mira, y a tacos también le da saborcito. Ah, su mecha, ¿eh? Está enojado de la salsa roja. ¿Cómo la ves? Está riquísimo, ¿verdad? ¿Qué tal es tu montón? Así doradita, doradita. Así como te gusta, ¿no? Sí, cruz. Ah, es que eso es lo delicioso de la trepa. No, hombre, fíjense que lo que me ha gustado bastante aquí es la tortilla. La tortilla le da otro sabor, le da otro toque al taco, a la carne. Como que esa mezcla es tortilla de harina aquí o también es de maíz. No, esto es de maíz, pero esto es maíz blanco. Sí, sí, sí. Y en México se usa mucho el color amarillo. Amarillo, pero vea, o sea, el colorcito es blanco de la tortilla, pero le da un sabor increíble a cada taco. O sea, independientemente de los sabores del taco, de la carne, la tortilla se influye mucho, por lo menos en este taco es lo que me di cuenta. Yo siempre le digo la raza, cuando tú le das la primera mordida al taco, le sacas el sabor, pero la segunda mordida te enamora del taco, ¿eh? A ver, pues vamos, porque esta ya es la segunda. A ver. Yugule, otro saborcito, ¿eh? Te enamoraste del taquito, ¿no? O sea, el sabor de la carne, otro rollo, de verdad. Si Dani se enamoró del taquito de tripita, yo sé que te va a gozar mucho. No es por nada, mi cheche, pero está muy rico, ¿eh? De verdad. Sí, está muy sabroso. Ahora falta el de tripa, que es el que ya probó Dani, me falta probarlo a mí. A ver, con qué salsita y limoncito, ¿no? Sí, por supuesto, también. Pues vamos a echarle también verde y vea nomás qué taco, o sea, ni sierra, ¿eh? Este también me ha gustado, que son bien servidos los taquitos, o sea. Son chonchitos. No le piden nada, sí. Dos, tres tacos y ya, venga. Con eso piden. Sí, ¿eh? Aprovecho. No, y es que luego de mis tacos favoritos, obviamente es la tripa. El sabor que tiene este. Wow. A lo mejor yo sé que muchos han de pensar la mezcla del aguacate con el queso, como un taco con aguacate y queso. Pero el sabor te lo da diferente, ¿eh? De verdad. Completamente, se los recomiendo bastante. Pero aclaro, tiene que ser queso fresco, porque es lo que le da el saborcito. Así es. Regularmente este queso, ¿de dónde lo traen? ¿O lo hacen acá? El queso que le ponen en los tacos se llama queso minicanasto chilchota, pero es el queso minicanasto. Es un queso así grandotote, ¿eh? Del grandote. El grandote, pero está riquísimo, de verdad. Le da un rico sabor al taco. Cambia mucho, cambia mucho el sabor. A mí me ha fascinado esta mezcla de aguacate con queso, que de verdad yo no me lo esperaba, no me lo imaginaba. Delicioso, delicioso. Por eso te dije, tienes que venir a probarlo, ¿eh? Vamos a visitar todavía un lugarcito más, porque aquí en esta ruta del taco, aquí en Matamoros, pues no debe hacer falta, ¿verdad? Así es, mi raza, seguimos desde Matamoros, Tamaulipas, para todo el mundo, seguimos con la gastronomía, taquito de Matamoros, queso y aguacate. Venga, vamos. Y bueno, mis amigos, ya estamos en la última parada de esta ruta del taco, aquí en Matamoros, y estamos en la taquería El Campeón. Y les presento aquí a nuestro amigo Juan. Juan Castro, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias por venir. Espero que les gusten los tacos, y creo que tratamos a lo mejor que se fueran, ¿no? Ahora sí que todos aquí echando y luchando para seguir adelante, pues aquí en esta taquería, pláticame, Miguel. ¿Qué es lo que le da el nombre a esta taquería El Campeón? Pues mira, todos lo conocemos, el taco El Campeón, porque va bien bañado de queso. ¿Verdad, Juanito? Es como tu estilo, ¿verdad? Es todo el estilo que le ponen bastante queso a los tacos. Y pues, bueno, cheche, yo quiero que lo pruebes, porque ya probaste varias taquerías, ¿verdad? Que están riquísimos donde hemos ido, pero pues quiero que pruebes también el taco El Campeón. Pero antes, antes de probarlos, plátiqueme, ¿por qué? ¿O de dónde salió de que le echara tanto queso? ¿Por qué fue ese motivo? Porque sí, digo, en los otros, ponen un poquito menos, pero ¿por qué aquí dicen, vamos a bañarlos en queso? Bueno, realmente queremos que la gente se vaya contenta, que disfrute de la comida, ¿no? Esa es la idea, que tengamos un buen sazón, tanto el bistec, carnes, lo que preparamos, y sobre todo, como digo, que se vaya satisfecha la gente. Claro, pues es la idea, ¿no? Y al final de cuentas, que en las taquerías a donde ustedes vayan, la que visiten, se vayan con un buen sabor de boca. Eso también. Así es, pues bueno amigos, provechito. Pues a ver, ¿cuál salsa tienes? A ver, Juanito. Sí, sí, también eso, ¿eh? Porque aquí estoy viendo más salsas. Sí. Que esa es también otra de las diferencias, ¿no? Este aceite, está compuesto por cuatro chiles diferentes, chile de color, este de cebolla de banero. ¿Con banero? De chipotle. ¿Este de chipotle? La de aguacate. ¿La de aguacate? Esta de chile cambray. ¿Chile cambray? El chile jalapeño. ¿Y este que tiene aquí? Este de puro banero. Puro banero. Ah, bueno, a ver, Cheche, tú si le entras al... A la salsa, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. No mucho, pero esta se me antojó chipotle con habanero, ¿verdad? O sea, casi todo con habanero. Van a estar potentes. ¿De dónde sacan estos estilos de salsas? Me gusta elmente suficiente para que la gente escoja a su gusto. Ah, ok. Pues yo voy a probar este, obviamente. Pero no es invitado, ¿verdad? Su limoncito. Como vienes de México, Cheche, pues yo quiero ver... No, pero adelante, juntos, juntos. No, 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 yo quiero ver tu cara que vas a poner cuando delada una mordida, ¿eh? No, es que de verdad está bañadísimo en queso. Vean nada más. Ni cierra el taco, ¿eh? Provecito, Cheche. Ah, sí, ¿cómo? ¿Le gustó? Está picoso. Sí, sí, sí. A ver, Juanito. Dígame. ¿Cómo se lo va a comer? Porque Cheche dice... ¿De una vez? Sí. De una vez, de una vez. La salsa chipotle con habanero. Regularmente el chipotle no es tan picoso. Ajá. Es muy raro encontrar un chipotle picoso. Pero aquí la mezcla de chipotle con el habanero le da otro sabor a la salsa. Y le da ese toque y ese sazoncito bien riquísimo. Luego, el taquito también. La carne. Por eso. A ver, mira, levantó el dedo también, Juanito. Dice, no, yo ya no me espero. Yo de una vez. Juanito, ¿qué salsa le pusiste, Juanito? La de aceite. Vamos, ahora, bueno, cada quien lleva una. Pues deja yo le viento una de la salsa de... Jalapeño. Jalapeño. Con tomate. Ay, papá, esa sí, esa sí. Cocidita. Sí, ¿pa' qué? Y es la que menos frisa, ¿eh? Pues por eso, pues, yo ya sabía. Es que se ponen los cojos, dice. No cierra, Cheche. No, no cierra el taco, ¿eh? Ay, de verdad, discúlpeme, tu audiencia, tú, Cheche. Pero yo sé que me van a estar diciendo, oye, ¿qué es ese taco de tanto queso y eso? Pero, pues, antoja. Y, vieja, también le pongo, me dijiste, son unas guatitas así de... Está muy rica. La verdad, está muy rica. Te la recomiendo bastante. Yo te acompaño. Bueno, saludcita, Cheche. Saludcita. Delicioso. Riquísimo. El queso fresco te da un rico sabor, ¿eh? Juanito, quiero que le digas a Cheche qué tipo de queso tú usas para que tus tacos estén bien ricos. El queso frío azul es el que usamos aquí. Es el queso fresco. Creo que a la gente le está gustando, o sea. Tiene rico sabor y todo. Está muy bueno. Aquí entre 7 años ya. Hay ya un buen rato y una pregunta más. ¿Cuál es tu taco favorito? De tripa. El de tripa. A mí, bueno, pues, de tripa. ¿Y tú, Cheche? Igual de tripa. Yo también soy de... Bueno, mire, yo también me estoy vendiendo de tripito doradito también. Sí, riquísima. Pues bueno, mis amigos, vamos a terminar ahorita estos taquitos. Que son los taquitos estilo Matamoros. Aquí con nuestro amigo del campeón, taquería el campeón. Y suena de bono. Para que ustedes vengan, disfruten, saboreen y se lleven este buen sabor de boca. Porque también si se quiere llevar una enchilada, pues variedad de salsas van a encontrar acá, ¿eh? Así que no hay pierde. Y lo bueno que me dijeron que no picaba, ¿eh? ¿Seguro? Ya te chiló. No, sí. Hasta el hipo me dio. Pues bueno, mis amigos, provechito y ahorita nos despedimos. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final del video. Este cierre increíble. Todo este recorrido de tacos que, pues, nos estuvo guiando Miguel. Que, en verdad, súper, súper sabrosos, ¿eh? Todos los tacos que probamos. Desde los que iniciaron todo este, pues, estilo Matamoros. Así es, Cheche. Y terminamos con los campeones que, que de verdad, hombre, o sea, un taco, taco campeón. Taco campeón. Como debe de ser. Así es, mi gente. Pues, para que ustedes miren que aquí en Matamoros, Tamaulipas, los tacos es con cilantro, cebolla, queso y el aguacate. O depende como le guste, pero el queso y el aguacate es el primordial aquí en Matamoros, Tamaulipas. No debe de faltar esa parte, ¿no? Así es, Cheche. Y bueno, mis amigos, pues, también acá nuestro amigo Miguel tiene un canal que se llama justamente La Vaquita. La Vaquita, así es. ¿Qué muestras en tu canal normalmente, amigo? Mira, Cheche, pues yo en nuestro canal impulsamos a toda aquella gente que está necesitada a que abra negocios. Nosotros damos recetas de taquerías, de cómo iniciar un negocio sobre enchiladas o taquitos. Pero más, más para taquerías. Claro. O cómo iniciar taquizas en su casa o con un sartén, cómo se hace una taquería. Así que, amigos, igual aquellos que quieran iniciar alguna taquería, pues aquí nuestro amigo tiene en su canal muchas recetas. Así es. También está visitando muchos lugares donde... Impulsando, ¿verdad? Impulsando negocios. Que es muy importante dar a conocer todos estos negocios que tienen comida rica, deliciosa. Y bueno, que al final de cuentas disfrutamos todos, ¿no? Así que, amigos, pues ya saben, igual visiten aquí el canal de nuestro amigo La Vaquita de Tomos ahí abajo. Los voy a etiquetar para que ustedes vayan y, pues, vean el contenido también que tienen. Y nosotros, pues, seguimos aquí en nuestro recorrido en Matamoros. H. Matamoros, Tamaulipas. En H. Matamoros, la heroica. Heroica Matamoros, Tamaulipas. Sí, señor. ¡Vámonos, Rosas! Nos vemos en el siguiente video. Aquí mismo en Matamoros y hasta pronto. Bye. ¡Vámonos! ¡Vámonos!